Hola que tal niños y niñas continuamos en este jugando a SimCity 4 versión de lujo parte 3 en el capítulo anterior habíamos conseguido una pequeña población de 477 habitantes terminamos de explicar los menús que vamos a estar utilizando durante el juego y vimos que ya se requiere construir en otra zona para empezar a crear trabajos contaminantes y manufactureros que atraigan a las personas porque ahorita ya no hay demanda de gente pobre ni de gente de clase media creamos conexiones hacia otra nueva ciudad que esta vecina hacia acá entonces vamos a utilizar esta opción de los tres puntitos y vemos que esta esta opción de aquí que es volver a la región aparece en este menú si ustedes le dan guardar y salir pues bueno guardan lo que ya tengan aquí y van a salir a la región o salir sin guardar si es que ya habían guardado previamente con el disquito de aquí entonces vamos a darle guardar y salir y va a ser un guardado rápido y vamos a salir otra vez a ese mapa global donde estaban los cuadritos y demás entonces las conexiones yo la hice hacia el oeste entonces aquí estamos a la rosa de los vientos nos dice que el norte esta para allá entonces la ciudad con la que conectamos es esta aquí vamos a fundar una nueva ciudad que va a ser específicamente para trabajos contaminantes y manufactureros y que además nos va a servir en un futuro para controlar la basura de la gente de la otra ciudad entonces pausamos aquí no vamos a ver estos menús que ya los habíamos visto antes si hacemos un zoom vemos que aquí están ya las calles de de la otra ciudad que vemos que están en el el diseño de de los cinco espacios vamos a darle en modo establecer ciudad en modo alcalde cruzera y vamos a poner como ya hemos dicho antes vamos a ponerle ciudad industrial 1 o o o o no vamos a poner ciudad industrial como le ponemos vamos a poner con man 1 sería contaminante manufacturera podemos ponerle así con man 1 así no vamos a guiar que va a ser contaminante manufacturera y base la número 1 de muchas que vamos a construir porque yo no quiero construir en las ciudades principales y para darle trabajo a toda la gente que va a estar allá entonces así va a ser con man 1 establecer ciudad igual en modo medio empezamos también con 200 mil solamente de decimoleones y ahora vamos a empezar a construir siguiendo lo que es la el diseño que tenemos aquí rellenamos con carreteras lo que son las las partes externas dejamos igual yo creo podemos dejar dos espacios para de de límite para que no esté todo pegado porque no me gusta que esté siempre pegado aquí a la orillita porque pareciera que se fueran a caer los edificios hacia acá entonces ahí está construimos 360 hacia acá 360 todo esto para seguir el diseño que nos dio la ciudad principal este diseño se lo vamos a poner a todas las demás ciudades ahora llenamos con calles aquí ahorita van a ver que como están las ciudades continuas una de otra la necesidad de los trabajos manufactureros se pasa esta ciudad porque porque son ciudades vecinas entonces van a ver que las rayitas estas las barritas amarillas van a empezar a subir y nos faltó ahora el diseño de acá arriba siguiendo el diseño ustedes vieron en mi en mi ciudad principal es igual también hecha por distrito con el mismo diseño aquí de 360 simoleones de calles que representa 36 cuadritos y aquí tenemos el distrito este la ventaja de los de los comercios es que no generan un diseño de carretera propia a diferencia de la ciudad de las residencias y los comercios entonces siguen el mismo diseño de seis por seis entonces podemos rellenar aquí todo sin problema de que genere sus propias calles vamos a rellenar aquí vemos que nos aparecen tres opciones industria agrícola industria manufacturera de densidad media industria de alta densidad construimos de densidad media porque también es mucha la gente que está pidiendo y sale más barato si ustedes ponen esto no les va a generar industria les va a generar solamente campos de cultivo para crear zonas agrícolas como el nombre lo dice aquí y terminamos de rellenar aquí y al igual que la anterior voy a dejar solamente las puertas esquinas para para poner lo que van a ser los puntos de para estaciones de camiones o el metro que después vamos a empezar a hacer esas uniones entre ciudades también se fijaron no deje la la zona céntrica no la grande porque no es necesario poner edificios públicos aquí porque esta va a ser una zona que va a estar contaminada desde un principio pues entonces no me importa que haya contaminación aérea y nada de eso no es de importancia lo que si hay que poner son lo que es la edificios el parque de bomberos aquí en el centro porque es posible que se pueda incendiar una zona aquí ahí está nos falta crear electricidad también aquí podemos poner esta cuesta 400 al mes pero podemos poner otra contaminante como por ejemplo esta que genera más electricidad pero cuesta menos una industria de carbón vamos a poner aquí arriba esta y por último vamos a poner una de agua vamos a ponerla aquí abajo y ahora a repartir el agua por con las tuberías así y así conectamos y conectamos listo ahí está ya el agua entonces ya está listo el diseño vamos a darle play y vemos que la necesidad aquí ya está puesta necesidad de industrias contaminantes y manufactureras igual no hemos movido nada de lo que son los impuestos que quedan 9% nada más así está bien vamos a acelerar un poco la velocidad y ahí se empieza a construir lo que son nuestras pequeñas industrias que le van a dar trabajo a la otra ciudad sin pasar la contaminación porque extrañamente este límite de aquí no pasa la contaminación esa es la ventaja esta ciudad va a estar contaminada pero no va a importar porque no va a haber gente aquí no voy a meter gente muchos le llaman ciudades de trabajo a las que están solamente con industrias contaminantes y eso y a las ciudades que son para la gente le dicen ciudades dormitorio les dicen a veces porque solamente la gente va a vivir allá mientras viene a trabajar hacia acá entonces ahí vemos las industrias poco a poco sigue habiendo necesidad si ustedes le pican aquí a la opción de empleo y población se van a empezar a aumentar aquí las barritas de lo que es el espacio que le dan a la gente para poder trabajar aquí hay unas que ya se han establecido pero la gente aún no viene a trabajar hasta ellas porque porque tiene que cruzar la frontera pues tiene que cruzar por aquí y después llegar a la zona de trabajo bien vemos algunos comentarios que dicen que dice prepón parques y demás pero no porque va a ser una ciudad contaminada no es necesario los parques disminuyen un poco la contaminación voy a bajarle los recursos a esta planta de luz 50 porque la necesidad vean que ni siquiera supera los 1000 de megawatts más velocidad ahí sigue creando más edificios entonces ahora lo que va a estar pasando va a ser un intercambio entre ciudades solamente para que crezca una ciudad y acá no crezca a lo que superando la otra regresamos a esta ciudad y la dejamos crecer otra vez ahorita ya estamos ofreciendo 500 empleos contaminantes y menos de 100 manufactureros entonces entre los dos pues ya cubre la necesidad de la otra ciudad y aquí mismo podemos ver que hay gente pobre que quiere vivir en esta zona entonces ya ya con esto terminamos aquí aún tenemos pérdidas pero se pueden soportar todavía entonces pausamos aquí vamos a guardar y salir a la región y lo vamos a cambiar a la otra a la otra zona ahí se guardó y vemos que por ejemplo con man con man uno está generando seiscientos cincuenta y seis empleos eh industriales cuando tenemos una población de cuatrocientos setenta y siete pero no todos son adultos o sea hay que tomar en cuenta eso va a haber algunos niños también entonces ya tenemos empleos de más que podemos abarcar en la ciudad vamos a regresar a la ciudad a la sección de México y vamos a ver ahora que la necesidad de gente aumentó bueno ahorita no se pone pero ya se va a actualizar y va a aumentar y esta va a bajar porque ya la creamos allá y de hecho aquí vemos que ya están construyéndose más casas que eso es lo bueno vamos a acelerarle a la velocidad media y ahí vemos los edificios de la gente que está empezando a a establecerse aquí que bueno ese es el truco pues o sea muchos se desesperan porque ay no me creció la ciudad y nada no pero hay que darle su tiempo pues la gente empieza a ver la ciudad más atractiva y se empieza a venir para acá vean ahora tenemos casi tres mil de necesidad de de gente aquí vemos unos pequeños rayitos que está aquí y eso es porque al haber más gente vemos que hay seiscientos sesenta y tres personas pues se requiere más luz entonces estos indican de que la necesidad de luz es mayor a la oferta de hecho aquí lo vemos ya superamos por poquito entonces simplemente vamos a la planta de luz y vamos a aumentarle los fondos vamos a aumentárselos a sesenta ya con eso vamos a aumentarle también lo que es la la oferta de luz vean ahí aumentó con treinta simbolones más que aumentamos aumentó desde cientos y desde ciento veinte a doscientos veinte lo que es la dos megawatts que genera esto y vean rápidamente mil ciento ochenta gentes ahora si ustedes quieren ver cuánta gente grande adulto hay le pueden dar aquí a población por edades me parece esta gráfica de barras vemos que de uno a diez años hay ciento cincuenta gentes de estos mil ciento ochenta entonces vemos que más o menos la fuerza de trabajo vamos a llamarlo vendría siendo estas tres barras o estas cuatro barras de aquí entonces tendríamos trescientos seiscientos veinte otros doscientos más cien más como unos setecientas gentes más o menos que pueden ir a trabajar entonces hasta ahorita va todo bien igual la producción de basura no es tanta vamos bien ahorita vamos a ver la escuela la escuela ya tiene cincuenta y siete estudiantes de un total de sesenta entonces le podemos aumentar un poco más el el fondo para que tenga más capacidad porque si la gente los números de ocupantes superan a la capacidad total empiezan a haber huelgas van a ver que va a haber huelgas hay de gente que empieza a ir con cartelones como a pedir más dinero vean esos niños entrando a la escuela vean que bonito vayan niños a las escuelas paguenme dinero este mensaje es porque le faltaba dinero a la central eléctrica el mismo juego te dice mira esta central tiene pocos fondos le puedes aumentar para que no te creas crees otra ciudad hay como que ya están en recreo miren los niños están jugando bien tenemos mil trescientos setenta y un habitantes y si vemos los mensajes creo que ya la gente nos regaló la primer el primer obsequio que le dan al alcalde dice a la población que alcanzó quinientos habitantes parece que méxico es o la ciudad es un negocio que te preocupa alcalde no creemos que nadie se preocupe por si tú te vas a otra parte así que esta es tu oportunidad de echar raíces de verdad construite la mansión del alcalde va a costar mil ochocientos y un coste de treinta al mes aún no superamos lo que es la las pérdidas que tenemos aunque volvemos una pequeña pausa ahí para evitarnos un vendedor que venía ahí con un megáfono a todo lo que daba pero ya estamos de vuelta bien que nos quedamos ah si nos habían dado un regalo entonces mientras más logros vayas haciendo la gente te empieza el mismo pueblo te empieza a dar regalos vemos que ya nos ha dado dos regalos uno es la la alcaldía no la casa del alcalde un lugar que te regala la gente para que tú vivas entonces vamos a ponerla a ponerla mmm ya todo está construido entonces lo voy a poner aquí junto a las zonas comerciales aquí donde está esta mansión voy a poner mi casa ahí está ahí tenemos ya la casa del alcalde una casa que nos regala la misma gente por nuestra buena administración aquí vemos que la gente celebra cada que pongamos un edificio de estos de regalos la gente va y celebra casa del alcalde mantenimiento mensual esto es lo que te cobran al mes por tenerla puesta y esta es una estadística ahí chistosa que te ponen dice número de invitados no invitados 107 gente colada y también nos dieron otro regalo pero que es para la gente dice centro religioso proporciona tiempo a tu sim para encontrar un poco de serenidad es como una iglesia porque la gente copa ir a rezarle a algún santo o algo vamos a ponerla ahí y ahora ya la gente tiene una iglesia al tener la casa del alcalde aquí cada que pase un año van a empezar a salir fogos artificiales desde aquí celebrando el año nuevo entonces ahí vemos que están saliendo fogos artificiales por el primer año de vida de esta próspera ciudad esperemos bien sigue habiendo necesidad de gente dos mil gente dos mil gente quiere venir construimos este dice los sims miran al cielo pero llaman al canal ah fue por la iglesia ya mira así ya lo construimos también hay algunos de estos mensajes que son solamente graciosos no representa nada por ejemplo dice fluffy el gato maravillas dice pulsa control mayúsculas más control mayúsculas para cerrar la ventana de ayuda ah ok bueno vemos que aparecen más globitos de misiones un jugador de altos volumbriles 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 así ah ok con esta misión si ustedes la hacen van a perder 40 puntos de alcaldía entonces les van a dar 10 mil simoleones mas y el otro voy a ir en coche robado bueno ya tenemos 1600 habitantes sigue aumentando todavía la población vemos que ya se construyó el primer edificio de viviendas de varios pisos esta este como se llama casa de ladrillos sin ascensor caben 53 personas hay 48 viviendo es de población de gente pobre entonces dice viaje al trabajo medio eso es porque están viajando en automóvil pues o a pie de aquí hacia la otra ciudad vamos a poner esta vista y vemos que la gente se va a pie hacia la otra ciudad esta las flechas rosas representan los peatones vemos que ya el tráfico es fluido hacia la otra ciudad ya que pues allá están los trabajos entonces vamos poco a poco creciendo pero lo que va a ayudar va a ser vamos a poner algunos puntos de paradas de camión yo siempre los pongo aquí 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 y aquí hago 4 puntos así abarco este abarca toda esta zona este abarca todo esto este esta y esta esta así abarco todas las zonas de ahí y ahora la gente va a empezar a utilizar esos camiones para transportarse hacia allá vamos a acelerar un poco más la velocidad se están construyendo más tienditas ahí es lo bueno tiendas que le dan trabajo a una cuanta gente y aparte pues la gente puede ir a comprar ahí sus alimentos y demás importaciones cosmascos 18 empleos disponibles mas edificios de alta densidad ya tenemos 1700 habitantes y siguen aumentos hay necesidad todavía de 2000 espacios para gente pobre que por ejemplo aunque hayamos puesto zonas medias igual se empezó a poner gente como si fueran zonas sencillas vemos que esta es una cada casa es una familia pero si la necesidad es mayor entonces la gente destruye esta ellas solo destruyen esta zona y empiezan a construir edificios de más capacidad como este que va de tener una casita con 5 a tener este edificio que le cabe en 71 un mensaje rojo decía que las arcas de los hospitales están vacías ninguna de nuestras comunidades en México debería tener vetada la financiación sin importar la pequeña ok esto representa que este hospital pequeño consultorio creo que ya rebasó el límite vemos que aquí dice número de pacientes 157 capacidad de pacientes 125 entonces ahí ya esta superado hay que darle mas fondos aumentarlo ahi esta ya con eso le metimos mas dinero y le aumentamos la capacidad para atender a mas gente vamos a ver la primaria también ya también supero ahi esta poco a poco no soltarle todo el dinero ahí porque entonces te desbalanceas te desbalanceas aquí las ganancias bien como va la planta de luz la planta de luz ya también llegó al tope de hecho ya lo superamos planta de luz vamos a dar 150 ahi esta ya con eso vamos a superar nuevamente aquí vamos a acelerar ahi esta ya tenemos un tope de 500 megawatts y ahi esta la ciudad creciendo ya tenemos 2184 habitantes pero nuevamente ya la necesidad se disminuyo y aumento la necesidad de comercio de contaminante y manufacturero vamos a terminar que se construyan también los edificios estos de comerciales tiendas pequeñas tiendas pequeñas vean esa tienda es un supermercado le da empleo a 65 personas esta es la 31 32 ok esa es la iglesia entonces ahi va poco a poquito vamos creciendo en lo que es la ciudad dice necesidad inminente oh ya dice ahora mismo alcalde de los CIN de México tienen que recorrer un lánguido camino fuera de la ciudad para presentarle su respeto a sus difuntos piden la construcción de un cementerio digno en la ciudad mejor no nos arriesguemos a recibir unas agradables visitas de seres fantasmagóricos vamos a darle a aceptar lo que son las iglesias y los cementerios no tienen un costo no cuesta nada entonces vamos a poner el cementerio aquí el cementerio es muy grande pues vamos a ponerlo aquí y ahi esta el cementerio municipal le podemos decir ahi esta la gente se alegra porque al final de cuentas es una necesidad natural pues tener un lugar para poner a los muertos ahi esta que mas? atascos en calle secundaria quejas de varios vecinos que viven en esta calle dicen que el tráfico se ha vuelto insoportable ok entonces aqui ya vemos que esta pequeña calle vamos a poner la vista de tráfico vemos que esta pequeña sección tiene un tráfico rojo porque? porque por aqui estan pasando 56 gente a pie 125 coches y 36 autobuses ya empieza a haber tráfico de autobuses por las por estas paradas de autobus que puse de hecho miren ahi va uno ahi van varios y todo eso van hacia la otra ciudad que es la ciudad de los trabajos sale? entonces poco a poco ya estamos interconectando dos ciudades nuestra ciudad ya tiene 3800 habitantes ya casi alcanzamos los gastos para estan en numeros verdes pues ahorita seguimos perdiendo dinero perdemos la diferencia entre estos dos que son 500 creo? creo que perdemos 500 simulones al mes la la fecha esta representada aqui dias, meses, años vamos en el dia 27 del mes 9 del año 1 ok escuela oh! espero otra vez mas capacidad de la escuela el hospitalito mas capacidad del hospital mientras mas gente haya pues es mas propenso que haya mas enfermos tambien con electricidad 250 digamos de capacidad necesitada de agua uu el agua esta bien bien mmm que otra estadística podemos ver mmm sanidad vemos que aqui la sanidad esta en rojo porque la gente pues apenas se va acostumbrando a este pequeño hospitalito de aqui mmm coeficiente de educación la gente poco a poco empieza a ganar mas este mas conocimientos por la escuela primaria ahorita como no tenemos mucho dinero disponible como para estar gastando pero a mi me gusta siempre construir una primaria grande perdon una una escuela superior que es como escuela lo que le sigue la primaria y me gusta construir un museo y una biblioteca todo eso lo construyo pero si construyo ahorita no estaria gastando dinero que no tengo pues ahorita tenemos 147 mil pero hay que estar amortiguando el gasto de de los la salida de dinero porque estamos teniendo la salida de dinero es por el el todos estos gastos de aqui en rojo por ejemplo incluso el poner esa casita que puse no el poner los cuatro parques esos que puse aqui en el centro para que haya desparecimiento me cueste 60 simuliones al mes presupuesto gubernamental ahi van los costos de lo que son la casa del alcalde y los otros regalos que te van haciendo la gente que tienen un valor 4134 habitantes aun hay necesidad como de 300 gente rica que a lo mejor se va a acomodar por ahi vean que ya hay mas edificios asi para vean ese le caben 119 muy bien me gustaría tener esta vista para ver el el tráfico pues vean aqui un choque vean chocan ahi cuando ustedes vean muchos choques en la misma calle significa que hay mucho tráfico osea los choques es un medidor del tráfico vamos a poner la vista pasan 61 carros aqui entonces las calles no tienen mucha capacidad de tráfico en comparación con la carretera la carretera tiene mas capacidad asi al igual la carretera de un solo sentido tiene mas capacidad que la carretera y la avenida tiene mas capacidad que estas dos anteriores entonces pero pues tambien es mas caro cada cuadrito que ustedes pongan tiene un coste que va directamente al presupuesto por ejemplo cada cuadrito de carretera me cuesta 10 centavos al mes si pongo esta me cuesta igual pero si pongo esta me cuesta un simoleón al mes cada cuadrito que yo ponga de este tipo de carretera que ahorita no voy a poner entonces siempre hay que pensar que nuestra ciudad pueda soportar el gasto siempre estar pensando en eso entonces ahorita ya no hay necesidad de mas población entonces yo creo que hasta aqui vamos a pausar en el capitulo proximo vamos a volver a la zona industrial con man para para darle espacio a cuantos dos mil trescientos dos mil quinientos espacios mas de contaminantes pero eso sera mas adelante gracias por acompañarme y nos vemos a la proxima no no no